La guitarra, la guitarra Cuando está bien afinada, como se deja querer Cuando está bien afinada, como se deja querer Me enseño a tocar guitarra, pan de rosa en mal paisillo Me enseño a tocar guitarra, pan de rosa en mal paisillo Hombre bravo a las muchachas y en la música entendido Hombre bravo a las muchachas y en la música entendido Como guitarrista soy trompe marido, hasta en el amor hay que ser musical Si no me responde por fa sostenido, yo me la rebusco por mi natural Como guitarrista soy trompe marido, hasta en el amor hay que ser musical Si no me responde por fa sostenido, yo me la rebusco por mi natural Cuando su violín dulcito toca a don Chuzabaleta Cuando su violín dulcito toca a don Chuzabaleta Me le pego rapidito, como ternero a la teta Me le pego rapidito, como ternero a la teta Me decía en su tonada, tocando los caracoles Me decía en su tonada, tocando los caracoles La mujer encandilada guarda sus cuatro bemoles La mujer encandilada guarda sus cuatro bemoles Como guitarrista soy trompe marido, hasta en el amor hay que ser musical Si no me responde por fa sostenido, yo me la rebusco por mi natural Como guitarrista soy trompe marido, hasta en el amor hay que ser musical Si no me responde por fa sostenido, yo me la rebusco por mi natural El tono de la guitarra tiene que ir con el amor El tono de la guitarra tiene que ir con el amor Por eso es que a la Juliana la prefiero en sol mayor Por eso es que a la Juliana la prefiero en sol mayor Hay mujeres por docenas de noche como de día Hay mujeres por docenas de noche como de día Y no todo el que la suena le saca la melodía Y no todo el que la suena le saca la melodía Como guitarrista soy tronco de marido Hasta en el amor hay que ser musical Si no me responde por fa sostenido Yo me rebusco por mi natura Como guitarrista soy tronco de marido Hasta en el amor hay que ser musical Si no me responde por fa sostenido Yo me la rebusco por mi natural Música 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 Gracias por ver el video